A ver, Fisco, o sea, Flip. ¡El viejo abuelo! Me mira con mala hostia. ¡Hacer amigos con el abuelo otra vez! O América abierta. Bueno, muy bien, mira. ¡Ropa y todo! Está bien. ¡Vamos para allá! Tengo que encontrar una hélice. Las hélices tienen palas. Creo que empezaré por la fábrica de Crown Blades. ¡No vale! ¡Vamos para allá! Y luego seguido. Mientras estás ahí fuera, intenta hacer combos y aumentar tu estilo. ¡Usa los amplis, créeme! ¡Los amplis pueden marcar la diferencia! Es aquí, ¿no? ¡Coño! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡El chinoul! No tenía ningún icono sobre la cabeza. ¿Se supone que tengo que perseguirlo? ¡Sí! ¡Debería seguirlo! ¡Vale! ¡Tenebrosa voz! ¡Me ayuda! El locutor. El locutor es la hostia. ¿Esto se rompe? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, señor! Vale, pero... Tenía de haber otro modo de salir. ¡Ah, vale! ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah, coño! Que tengo que ir por ahí. Vale. Yo soy bien listo, ¿eh? Soy bien listo. Y ahora, como voy, vaya. ¡Ahora, vaya, amigo! ¡Vale, fuego! ¡No empecemos! ¡No empecemos! ¡Quemo huevo, loco! Vale. ¡Tiro! ¡Es peligroso salir! ¡Que vengo a ayudarte! ¡Tontaina! ¿Dónde vas? ¡Que vengo a ayudarte, gilipollas de mierda! ¡Ven aquí! ¡Ayuda! ¡Ah, ahora ayuda! ¡No te jode! ¡No te jode! Bueno, oye, dinero. ¡Qué bueno! ¿Se han ido ya? ¡Oye, por irse se han ido! ¿Quieres abrir la puerta? ¡Caramba! ¡Ha sido alucinante! ¿Tienes superpoderes o algo así? ¿Qué? Ya sabes, tu forma de moverte, las cosas que haces. Es un jodido videojuego, chaval. ¡Eso ya! ¡He brillado a calma a mi padre! Buena suerte, chico. ¡Eso soy yo! Y ya que me has salvado y todo eso, deja que haga algo por ti. A menos que sepa que no puedo encontrar una hélice. ¡Ya sé quién es este! ¡Ya sé quién es este! ¡Este es mi tío! ¡Nada, hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡De mi padre a mi abuelo! ¡De mi abuelo a mi tío! Luego, como haya otro personaje y sea yo, directamente. Es que es más delgadito de lo normal, pero lleva gafas y es listo. Con eso me vale ya un blower. Se ve súper bien, la verdad. ¿Qué pasa esa cosa? Parece peligrosa. Yo me ocupo de ella. ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¿Cómo que...? ¿Dónde? ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Vayamos por el muelle de mercancías! ¡Eh! ¡No debería salir más! Necesito eso. Ahí está. ¡Tú corre! ¡Tú corre, tío! ¡Corre! ¡En los contenedores malísimos! ¡Hola! ¿Qué tal va la búsqueda de la hélice? Estoy un poco ocupado, Floyd. Pero hay un tipo que podría ayudarte. ¡Vale! Bueno, entonces tú sigue a lo tuyo. ¡Pero! ¡Cabo a la hostia! ¿Dónde está el tío? Bueno, es igual. Me voy a encargar de estos. ¡Oh, nivel 2! ¡Qué bueno! ¡Toma, borrele! ¡Mierda! ¡No tengo munición! ¡Venga, tío! Se te da muy bien. Sí. Es sorprendente lo que uno puede hacer cuando no se pasa el día escondido en contenedores. ¡Qué cabrito! ¿Cómo se la ha suelta? ¿Y se la ha soltado ahí? ¿Por qué? Espera, esto se abre, ¿no? Dime que se abre. Venga, tío. Esto se tiene que abrir. Aquí tiene que haber... Es luso. Que, por cierto, una edición especial de este juego llevaba... Lo diré. Llevaba la bebida, ¿eh? Fuera bromas. ¿Cómo que cuidado? ¡Eh, mío, tío! ¡Déjamela a mí, tío! Claro que sí. ¡Cuántos sentimientos! La bebida. Adelante, yo te sigo. ¡Ay, Dios! Estamos atrapados. Jamás conseguiremos escapar. ¡Vamos a morir! ¿Dónde? ¿Dónde está? Dios mío, lleva razón. ¡Vamos a morir! ¿En serio? Espera, ¿en serio? ¿Qué te ha parecido, nano? ¿Qué te ha parecido, nano? Estamos yendo en círculos. Piensa, Sam, piensa. Este es el plan. Vamos a secuestrar ese tren. ¡Un plan brillante! ¡Y qué suerte que sepas conducir trenes! ¿Qué? No sé conducir trenes. ¡Ya he decía yo! Entonces, ¿por qué sugieres que secuestremos un tren? ¡Porque vamos a viñarla! Bueno, en este caso, he jugado varios cientos de horas al simulador Chuchu. Eso suena aburrido y tedioso. Pero, ¿por qué salvarnos la vida? El simulador Chuchu. ¡Están atravesando esa barricada! Ya, y yo estaba matándolo. ¡Ahora sí que vamos a morir! ¡Pues haz algo, Chuchu! ¡Chuchu! ¡Pues haz algo, por Dios! ¡Tú eras listo! ¡Yo confiaba en ti! ¡Toma ya! ¡Balas, balas! ¡Eres como un tornado letal! ¿Acaso no son letales todos los tornados? ¿De eso, verdad? ¡Parece despejado! ¡Larguémonos de aquí! ¡Pero por dónde has ido! Ah, vale. Igual por abajo, ¿no? Yo igual soy tonto y no lo he visto. ¡Quítate el chupete de la boca y sígueme! Trataré de poner el tren en marcha. Tú regístralo en busca de suministros y aleja a los colgados de mí. ¿Qué registra el tren en busca de suministros? ¿Qué coño dices? No lo sé. Fabrica un arma o algo así. ¡Oh! Vale. Vale, esto empieza a ir bien, ¿eh? Vamos a ver qué puedo fabricar. ¡Buah, chaval! ¡Qué buena pinta tiene esto! Seguro que esto era para la ONG Juguetes Paraterroristas. Más explosivos, más reloj, más extintos. Más reloj, más extintos. Lindos y explosivos. ¡Lanzagueto, osito! Teca de cacahuete. ¡Lanzagueto, osito! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Sí, señor! Sabía yo que era mi tío, porque tiene buenas ideas. Y como mi tío tiene buenas ideas, pues... ¡Osito! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, vale! Que encima tengo que defenderle. ¡Ah! Yo estaba matando por matar. ¡No! ¡Eso explota! ¡Eso hace daño! ¡No! ¡Vale, ya está! ¿Dónde? Vale, ¿y ahora? ¡Bien! ¡Chu, chu! ¡Sí! ¡Chu, chu! ¡Vamonazos! Van a subir al 3, ¿no? ¿No? ¿Qué es, Sam? ¿Sí? Pensaba que esta ciudad era un coñazo. ¡Te echo de menos aburrirme! ¡No! ¡No! ¡Me lo estoy pasando de puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dos! Como mi padre, que se lo pasaría de putísima madre en un apocalipsis. No zombi, pero en un apocalipsis. ¿Qué diablos es eso? No sé. ¿Comida para nuestro tren mascotas? ¡Buenos, chaval! La jodido. La jodió. ¡Eh, espera! ¡No acabas de conducir un tren de carga! ¡Así es! ¡Lo has conducido de fábula! ¡Nos he salvado! Bueno, yo no iría tan lejos. ¡Vamos! ¡Nuestro piso franco está muy cerca! ¿Piso franco? Cuidado que hay gente... Ah, vale, es por aquí. Vale, no he hecho nada. Oye, Sam, ¿qué estabas haciendo tú solo en esa fábrica? Bueno, ya sabes, buscaba suministros para mí y mis amigos. Me enviaron porque están todos haciendo otras cosas importantes en la base. ¿Cosas importantes? ¿Como qué? Jalársela. No lo tengo claro. Estos amigos tuyos son realmente amigos. No, no, no. Eso me gusta pensar. Estudiábamos todos en la Universidad Oxford West. ¿Oxford West? ¿No es esa la escuela a la que los ricos famosos mandan a sus hijos cuando tienen que ir a rehabilitación? Sí, pero es un sitio genial. Me dieron una beca. La única beca. Los demás tuvieron que pagar para entrar. En cualquier caso, cuando los colgados atacaron el campus, solo sobrevivimos unos cuantos. Una cosa antes de entrar. A mis amigos les está costando aceptar todo esto, así que no te pases con ellos. Bueno. Si conseguimos que todos colaboren, te haremos una hélice alucinante. Tengo miedo de que me voy a encontrar ahí dentro, ¿eh? Tío, tío, ¿qué me vas a...? A ver. Chicos, quiero presentaros a mi nuevo amigo. Cállate, Sam. Vale. Genudas amistades, Sam. No son mala gente, solo unos mimados. No saben cómo apuntar un apocalipsis mutuo. No sé qué están escribiendo. Sé cómo hacerlos entrar en razón, pero para ello necesito que me escuchen. ¡Lol! ¿Quieres ayudarme a ayudarlos? Ayudarle a ayudarle. ¿Quieres que sea tu coach personal? Claro. ¿Qué hago primero, coach? Primero, nunca me llames coach. Segundo, no vuelvas a hacer eso. Tercero, veamos que necesitan tus amigos para levantarse y ponerse a trabajar en esa hélice. Ay, mi madre. Joder, tío, de verdad. O sea, han copiado a mi padre directamente, a mi tío también, pero de manera más graciosa. ¿Estás con esos pijos? Mi amiga Calista vende ropa y cosas allí. Ve a verla si quieres cambiarte. Por cierto, no tengas miedo a probar cosas nuevas. Para saber si algo te sienta bien, tienes que ponértelo. Pero basta de filosofar. Tío, me largo. Venga, va. Vamos a ver qué... Acaban de llegar cosas nuevas. Personalizar. Comerciante. Cabeza. Pelo. Wow, pues sí. Te venden pelo, pero... Padre... Mi padre es calvo. Hola, qué feo. Accesorios. Dios, de verdad. Accesorios de... Hombre. Y todo... Joder, pues sí. Esto es bastante... Oh, qué bonito el... El osito. O sea, el osito. El lobito, perdón. A ver, prenda. No, ropa interior. Espera, a ver. Exterior. Es que... Un poco difícil. ¡Waah! Mi padre es plan motero. No, no. Vamos a hacer... Mi padre... Estamos haciendo bien a mi padre. Una serpiente que no se lo pondría en su vida. Porque... Es amante de los animales. Y esto... Camisa de vestir. Mira, mi padre coge camisas de vestir. Por ejemplo, eso... Eso lo tendría que comprar. La camisa de vestir. ¡Ah! ¡Buah! ¡Esta camisa! ¡Joder! Una camisa del oeste. Se parece mucho a una camisa que tiene... Que tiene mi padre. Sí, es verdad. Guantes. Guantes. A ver, guantes. Guantes igual sé que le pongo. Guantes de boxeo. Mi padre también tiene guantes. ¿Esto qué es? Reloj. Bueno, mi padre es de relojes, pero no de ese. Guante de... Vamos a comprar este. Espera. Vamos a ver. ¿Qué color es ahí? Muy verde. Este no me gusta más. Vamos a comprarlo. Adoro esa pieza. ¡Qué ganas de verte la puesta! Sábados. Este. A ver si encontramos... Ah, no. Espera. Este no. Interiores. No. Prenda interiores. Vale. Tengo que encontrar lo que es... Vaqueros. Pantadón de cuero. Cuero no. Vaqueros. Aquí. Bueno. Parecido. No vaqueros del todo. ¿Dónde están los vaqueros? No. No quiero falda ni nada. Quiero vaquero. Ahora sí. Y el calzado. ¿Hay algo más elegante? ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso es de mi padre! Vamos a hacer un poco más chillón para que... Para que se deje ver. Prenda exterior. Es que el problema del exterior. Es que ahora. Tengo que cambiarlo. ¿Listo? La capa. Tengo que cambiarlo a algo que se sienta bien. Pero vamos a coger la camisa de vestir. ¡Oh! Cuadraditos. Mi padre no coge cuadraditos. Vamos a coger el blanco. Y lo dejamos equipado. Y esto pues porque no... No pillo así una que se le parezca mucho a las que suele tener. Vamos a dejarlo así más o menos. Ya está. A ver gilipollas. ¿Y una chica? ¿Dónde hay una chica por aquí? Si no veo ninguna chica. ¿Qué mujer ha hablado aquí? Yepa. ¿Y eso? Un móvil. Vale. No sé qué hacía el móvil ese. A ver, mamones de mierda. Ese es Dirk. Su madre es una física galardonada y su padre un astronauta. Se le da muy bien la aerodinámica. ¿Aerodinámica? ¿Qué conveniente? ¿Verdad que sí? ¡Eh! Ha roto la... Solo bebe el agua más cara del planeta. Agua Bora Bora. No puedes permitírsela. No puede... Hay una planta embotelladora a unas cuantas manzanas. ¿Puedes traerle un par de botellas? Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que lo único que hará que este tipo mueva el culo es un agua embotellada de marca? Tú no lo conoces como yo. Yo no quiero conocerlo como tú. Confía en mí. Cuando le demos lo que quiere, nos ayudará a hacer tu hélice. Ah, es que... ¿Hay alguna opción? ¿Y este? ¿Hablar con...? ¿Y este tío? ¡Eh, colega! Hola. Cuando la ciudad se volvió loca, no nos quedó más remedio que echar a correr y deshacernos de nuestras bolsas. No jodas. Están llenas de cosas vitales. ¿Crees que podrías ir a buscarlas? Tienen un chip con GPS, así que encontrarlas será pan comido para ti. O sea, vale. Esta es una misión secundaria, pues, a ver. ¿Y cómo salgo yo de aquí? Mi padre te mete una hostia con la mano así abierta de las grandes, chaval. O sea, hostia si te mete. Vale. Se supone que está aquí, ¿no? Ah, vale. Ya veo la mochila. Mierda, mierda. Esta está llena de polos usados de color rosa. Un color rosa sudado es esencial. Vale. Joder, macho. Hay que buscarlos. Pues menudo GPS de mierda, ¿sabes? ¿Qué coño hay aquí? ¿Un puto haki? ¿Qué? Toda esta mochila para eso. Esencial que te cagas. A ver si contiene algo esencial. Crema de manos con aroma a almendras. Ya veo. Es importante hidratar las manos en el apocalipsis. Tú lo has dicho. Ah, ha dicho un GPS. Fácil de encontrar. Sí, ya. Vale, o sea, que tengo que matar a la peña. Venir colgado. Oh, le he morido un poco. A manos de mi pobre. Todopoderoso. Vamos, en los líos que me tiene que meter mi tío, ¿eh? Tu hermano. Te meten unos líos, papá. Tengo munición. Pues te jodes. Tienes munición. ¿Dónde están los otros dos que quedan? Wallah, chaval. Exclusión ahí y tope. Eh, tío, ¿dónde está? No. Cabrón. Ya, esta cosa apesta. Buah, está llena de cientos de latas usadas de spray corporal. ¡Hala! No se había visto tantos fragancias. Midnight Brawler, Midnight Panther, Midnight Jungle Cat Panther. Oh, vaya. Anda, ahí hay una. Ah, que se la lleva uno. La mochila es mía, colega. No te... ¡Mírale que jode! ¿Qué es que es un normal el cabrón ese? ¿Y cómo corre, no? No te jodes, colega. No te jodes, tú. Esto pesa mucho. ¿Qué habla dentro? ¿Un spa para pies? Es que los niños ya no tienen libros de texto. No, papá, no. Por fin, un poquito. Se ha callado un poco la música, porque... Hazme un favor y pi-ra-te. Nuestras cosas vitales. No tuviste ningún problema, ¿verdad? Que te den por saco. Lo típico de una misión. Villanos, árboles malos, misiones secundarias en chacarrerías. Disfruta del spa para pies. Eh, no ha terminado la frase, ¿eh? Pero bueno, es igual. El spa para pies. Vale, a ver. Espera, no. Hay que mirar. Quiero mirar si hay alguna misión secundaria por ahí. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. El viaje rápido, vale. El viaje rápido para Fox of War. ¿Este qué es? Viaje rápido para... Ah, vale. La fábrica. Bueno. Toca ir abajo. Dios, este lugar está inundado. Supongo que si quiero esa valiosa agua Bora Bora, primero tendré que librarme de esta guarrada. ¿Le damos esta agua? Contaminación detectada. Instalación apagada. Esperando activación del vaciado de emergencia. Protegerlo, ¿no? Es hora de vaciar este retrete gigantesco. Sistema de vaciado de emergencia activado. Es broma. Obstrucción detectada. Alerta por nivel de presión. Abre las válvulas de seguridad para impedir el desastre total. O sea que... Pide esas válvulas de seguridad. Vale, ¿cómo lo hago? Vale. No, es que no. Me ponía queso, pero pensaba que era al final. Ahora solo tengo que saltar sobre esa cosa. ¡Hola, chaval! Obstrucción eliminada. Pero aún no has acabado. Paso a paso. Hay otro sistema de vaciado a la espera de ser activado. Voy a coger el peluchín ese. Espera, ¿puedo...? No. Claro, es lógico, ¿no? Hasta que no lo abras, pues nada. Sistema de vaciado de emergencia número 2. Esperanza activado. ¡Ya voy! Pesado. O pesada. ¡Yepa! ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué he saltado ahí? Sistema de vaciado de emergencia número 2. ¡Activado! Otra obstrucción detectada. Bueno, todo lo hagan... ¡Oh, mira, zapatillas! ¡Está pasando ahí! Alerta por nivel de presión. ¡Abre las válvulas o muere! ¡Oh, muere! No me lo dejáis nada fácil, ¿eh? ¡No, cabrón! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me he equivocado, botón. ¡Azopa, güey! ¡Mierda! ¡Uuuh! Mira qué cabrones. ¡Ya! Construcción eliminada. ¿Sabes lo que es la regla de tres, no? Sí, que siempre hay tres. ¡Vaciado de emergencia número 3! ¡Esperando activación! Espera, espera. ¡Pero no, 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 no! Que hay uno aquí. Yo quiero los peluches. ¡Cabrón, no llego! ¡No jodas! Vale. Mira, tengo ya casi 20. Mira, 19. En vez de decir 19, digo casi 20. Muy bien. ¿De dónde salen todos? ¿What? Bueno, cómo no. Salen de ahí. De uno que lo reproduce, ¿no? ¿Y eso? ¡Ah, pues sí! De uno que lo... ¡El spawner! ¡Spawner! ¡O sea, la papelera humana! Muy bien, perfecto, maravilloso. ¡Oh, venga! Un contenedor colgado que genera más colgados. La ciencia es cojoluda. ¡Ya te digo! ¿Y los videojuegos aún más? ¡Ah! ¡Venga! 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 Que pesada, que el robot chica va a ser el único que haga chistes, yo hago chistes. Otro aquí, otro aquí, ah, y ya está, no he hecho el ataque ni nada, ole, ¿puedo coger el agua de mierda? ¡Ole! Con esa boca tan fina que tiene, niña. Yo quiero que le mate, o sea, vamos, me lo pasaría a FIFA viendo como, mierda, es verdad, y ahora no creo que podéis parar. Bueno, el agua, el agua tiene que ir más ahogada, que chiste más malo. ¡Uh! Casi me da. Espera, yo quiero el peluche. ¿Dónde está el peluche? Ahí está. Me viene bien el peluche. Ya está. ¡Mira, ya tengo 20! No es que tenga casi 20, es que ya tengo 20. No puedo disparar. ¡No puedo disparar! ¡Amigos! Vale, ya está. ¡Tío, a ver! ¿Lo has logrado? No es que lo dudaran ni nada de eso. Espera aquí. Eh, Dirk, tengo algo que creo que te gustará. ¡Hola! O sea, que este se morirá, se morirá, se morirá, se morirá, se morirá, eh. Eh... No es más. Vale. ¿Habla con el... ¿Cuál es el mañana? No es más. No es más. No es más. ¡No es más. No es más.